Te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Lembrado por las damas, por frijas y por nada No tengo más motivo que tu amor Viñado en mi piel, ya no quieras perder Serás siempre mi nena como yo No lo pasas más, mi pobre corazón Estás jugando justo, piéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, piéndelo No lo pasas más, mi pobre corazón Estás jugando justo, piéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, piéndelo No lo pasas más, mi pobre corazón Estás jugando justo, piéndelo No lo pasas más, mi pobre corazón No lo pasas más, mi pobre corazón Y esto es solamente para bailadores Solamente para bailadores Y como dice Súbale Esto es el original Y que dice No lo pasas más, mi pobre corazón No lo pasas, mi pobre corazón No lo pasas más, mi pobre corazón No lo pasas más, mi pobre corazón Cruzando la frontera Me encontré con él El tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo voy a cogerte Pero si tu llegas No te vas a esperar ya Me dijo con cesta Saquemos más emoción Que romper los sombreros Para lo menos Salvar la vida Que gettingés Que vamos J.P. El original teaser DJ Mysterio DJ Mysterio AJ Mysterio DJ Mysterio ¡Suscríbete! 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 y un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso que se escucha y una presión ¡Súper!